De frente, ¿qué utilidad tiene su ruta de visitas a Europa? A ver, por eso, Mike, ¿qué tiene? ¿Por qué viaja? No, muchísima utilidad, muchísima utilidad, José Ramón, el saber cómo está, no solamente futbolísticamente, físicamente, el jugador que va a ser considerado en el próximo verano, sino también personalmente, el cómo está en su día a día, cuál es la relación con su entrenador, con el preparador físico, Jaime no solamente se dedicó a ver a los jugadores, sino también fue a los equipos, vio proyectos, platicó con entrenadores, vio trabajar a Xavi Alonso, por ejemplo, le presentaron el proyecto tan exitoso del Bayer Leverkusen, estuvo con la gente del Feyenoord, y después, el saber mano a mano y de manera cercana cómo está tu jugador de cara a un compromiso muy importante el próximo verano, que será la Copa América. O sea, no es un viaje de turismo, es un viaje de estudio. Claro, bueno, de estudio y también de acercamiento con tus futbolistas, porque no es lo mismo, muchos dirán, hoy con la tecnología, pues haz una videollamada y pregúntale cómo está, no es lo mismo sentarte con él, cenar, escucharlo, aprovechar con algunos, inclusive estar con sus familias, el saber cómo viven allá, yo creo que es bueno. Es bueno, pues, a pesar de que te han ido que llamar a 60 jugadores a petición de la CONCACAF. Eso me parece ridículo por parte de CONCACAF. Terrible, 60 jugadores. ¿Pero no te parece de utilidad esta aventura, este viaje de Jaime Lozano? Sí, me parece de utilidad, aunque son pocos los mexicanos que están allá, pero por lo menos se reúne con ellos. Pero es la base del equipo titular, ¿eh? Bueno. Ochoa. Ochoa. Montes. Johans. Jorge Sánchez. ¿Quién no juega? Edson Álvarez. ¿Quién no juega, Jorge Sánchez? Está bien, qué mejor sentarte con él, oye, ¿por qué no estás jugando? Edson Álvarez. Chucky Lozano. Santi Jiménez. Raúl Jiménez. Te estoy dando ya nueve. Orbelín, que por ahí puede llegar a ser titular. Es parte importantísima del once titular de Jaime Lozano. Luis Chávez. Adhieron a Luis Chávez, por cierto, en Turquía. Luis Chávez, que está jugando en... No logro convencerte. No, sí, sí. No logro convencerte. Quizás sea por la ausencia de otros técnicos que no lo han hecho. No, todos lo han hecho. ¿Tata Martino lo hizo? Tata Martino lo hizo una vez, sí. Tata Martino lo hizo una vez. Lo hizo más de una vez Juan Carlos Osorio, que viajaba con Santiago Baños. Sí, yo creo que el técnico de la selección generalmente hace este tipo de viajes, este tipo de visitas. Bueno, pues muy bien. Vamos a lo destacado de la lista preliminar. Son tantos los nombres que han puesto, 60 jugadores. Son todos los que puso, que dijo Mauricio. Y algunos que, pues, repiten, por supuesto. Yo creo que de lo más destacado es ver el nombre de Víctor Guzmán, el Pocho Guzmán, que se especuló tanto durante la gestión de Gerardo Martino. Ahora, lo ideal es que lo llamen. Que no era considerado. Sí, bueno, por lo pronto aparece en esta prelista. Desde el 2019 no aparecía su nombre en una prelista. También aparece Alexis Vega. Sí. Sí, y aparecen muchos jugadores que evidentemente no serán considerados para la lista final. También aparece el Chiquete, también aparece Kevin Álvarez, Cristian Calderón. Sí, que Kevin Álvarez sí es de los habituales. Abel Pérez, Víctor Guzmán. Lo de Orozco Chiquete sí ha sido considerado por Jaime Lozano. Si bien es cierto, no tanto como en algunas convocatorias. Y bueno, lo de Alan Mosso, que para muchos tiene que ser ya considerado por el técnico de la selección nacional. ¿Merece un lugar en selección para ti? Sí, sí merece. Sobre todo que Sánchez no está jugando de titular. En su equipo merece, 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 por supuesto. Sí, pero... Regates completos es primer lugar. Centros precisos, segundo lugar de la liga. Duelos ganados, segundo lugar de la liga. Pases precisos, segundo lugar de la liga. O sea, un jugador consistente. Todos estos renglones en fase ofensiva. En fase ofensiva. El problema es que... El problema es que la prioridad para el lateral es defender. Por más que ha evolucionado el fútbol, de repente perdemos de vista eso, ¿no? Sí. Que el lateral, la prioridad del lateral es defender. A veces es impreciso, pero es tan rápido que le da tiempo de regresar para marcar. Por ejemplo, en este viaje a Europa tendrá que sacar conclusiones el Jimmy Lozano respecto a la actualidad de Jorge Sánchez, José Ramón. Porque si Jorge Sánchez no está bien, no está jugando, eso lo sabemos todos. Pero si no está bien anímicamente, si no está bien físicamente, si está presentando algún problema, está Kevin Álvarez, pero ya no tienes a otro. Entonces ahí quizás Jaime Lozano sí podría tomar una decisión y prescindir de Jorge Sánchez para considerar a Alan Mosso y entonces llevar a Kevin y Alan Mosso. Porque está Eric Sánchez, está Antuna, está Quiñones, está Lili, está Luis Chávez, están todos, ¿no? Bueno, una lista interminable de jugadores, 60 jugadores. ¿Tú te quedas con alguien fijo de los que están acá? Yo creo que la base de esta selección está muy clara. ¿Alguno nuevo? Yo creo que Víctor Guzmán está peleando por un lugar importante ahí. Es un jugador que llega atrás muy bien, que marca goles. Sí, y la actualidad de Víctor Guzmán es muy buena. Físicamente está bien. Sí, eso lo tendrá que seguir demostrando jornada tras jornada con el conjunto del Guadalajara para ganarse la confianza del técnico. Bueno, pues ahí está la famosa lista de 60 jugadores que ha tenido que manejar el Jimmy. Gracias. 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 Gracias.